A ver, es mi sueño y va a salir como si te... Deliciosa navidad. Esta navidad está esperadísima. A ver, vamos a ver. Señorita, por favor, levántense. A ver, por favor, una modelada por aquí, Ayida. Ya, regrese, por favor. Una modelada por aquí, señorita Ayelet. Muy bien. Señorita Victoria Soledad, por favor, una modelada. La lady más esperada. Muy bien, ahora yo quiero salir. Voy a dejar a estas niñas aquí. Una canasta para una trabajadora de mi tío. Por aquí vamos a encontrar a la abuelita. Y el nacimiento. Mi papá, las reinas. Por allá las dos. La visita. Hola. Hola. Este es un video que va a llegar ahorita mismo para mi tía Gisela. Así que saluden, por favor. Hola. A ver, quiero que lo vea el Fabri. Y la noqueada que se haga. Y la noqueada. Ay.